Bueno, bueno, colegas, atención, mucha atención, colegas de México, porque mañana a las 8 pm México vamos a estar en un video en vivo para dar guía de precios en pesos mexicanos, así que no se van a perder el video en vivo, 8 pm hora de México, y bueno, aquí lo que teníamos prometido, este modelito, hoy lunes vamos a tener paso a paso, así que disfruten de este diseño, porque está súper lindo y súper fácil, no te pierdas ningún segundo, porque ahí tenemos mucha información importante para todos ustedes, déjanos tu like si te gusta, un comentario muy importante, y comparte este video, esta versión es una versión mejorada, porque les cuento, que la versión original la tengo aquí en este momento, mirenla, por acá, esta fue la que mostramos en el video en vivo, miren la diferencia, ahí está, si, si les gusta esta, les gusta la otra, la de la del lado izquierdo, la del lado derecho, ustedes deciden, pero pues a mí me gustó la mejorada, así que bueno, los invito para que no se pierdan el tutorial, comenzamos. Bueno colegas, vamos a usar, como siempre, hilo artesanal, que es 100% acrílico, ya les dije, así que pueden conseguir un hilo similar en sus países, para personas que están en Colombia, para que están fuera de Colombia, y bueno, pendientes, ya saben las colegas de México, para mañana, video en vivo, con precios de México, bueno, vamos a usar para este modelo, este ganchillo de 1.25, pueden usar si quieren el hilo que tengan disponible en sus hogares, este hilo es de un milímetro de espesor, como una rayita de una regla, así que bueno, ya, vamos a comenzar con nuestro modelito. Bueno colegas, vamos a empezar con un arito, que vamos a usar, si, este nudo mágico, ese lo vamos a usar, voy a levantar simplemente una, dos cadenas en lazo, y estas dos cadenas no las voy a contar, para que tengan en cuenta, vamos a hacer puntos altos, miren, un punto alto, enlazamos, segundo punto alto, y vamos a continuar de esta forma hasta completar. 15 puntos altos, miren, tercer punto alto, y así seguimos, si, hasta tener 15 puntos, ok, ya regresamos. Bueno colegas, miren, aquí tenemos los 15 puntos, así que les voy a contar, ahí están los 15 puntos, incluidos este que está aquí, porque este es el primer punto, no, sin incluir las dos cadenas, perdón. Aquí vamos a cerrar nuestra secuencia, en la hebra de acá adelante, si, con punto deslizado, si, aquí ya ajustamos nuestro hilo central, y tendríamos los 15 puntos, si, ahí está. Vamos a levantar una cadenita, si, y en el siguiente punto que tenemos aquí, hacemos punto deslizado, este, este punto ya lo hemos visto muchas veces, una cadenita, y en el siguiente punto hacemos punto deslizado. Una cadena, y en el siguiente punto hacemos punto deslizado, y vamos a continuar así, hasta completar toda nuestra vuelta, ok, ya regresamos. Bueno colegas, aquí ya voy a cerrar la secuencia, simplemente pues voy a hacer la última cadenita, y vamos a ingresar donde iniciamos, aquí en este puntico, si, con punto deslizado, y ya nada más pues soltamos nuestra hebra, si, un poco, vamos a soltar nuestro hilo, y cortamos, ahorita, por acá, listo, ok. Ocultamos nuestro hilo, y continuamos ahorita con el siguiente color, ok. Bueno, aquí ya tenemos nuestro siguiente color, aquí tenemos el hilo que nos sobró, el que pusimos para atrás. Vamos a empezar por una de las hebras de atrás, simplemente cercanas al hilo, si, y vamos a hacer esto, si, nos enganchamos, hacemos una cadenita, enlazamos, si, y en este mismo punto que está aquí, llevando el hilo que tenemos aquí, que acabamos de poner, hacemos dos medios puntos altos, en el mismo punto, no, mire, uno, y dos, enlazamos, en el siguiente punto, hacemos dos medios puntos altos, muy sencillo, enlazamos, y en el siguiente punto que tenemos, si, que debería el del hilo aquí, hacemos dos medios puntos altos, y vamos a continuar así, hasta completar, creo que nueve puntos, acá arriba le estoy poniendo el subtítulo, la cantidad, para que no se pierdan, ok, miren, todas las hebras de atrás, ahí las tenemos, para que tengan en cuenta, ok, dos medios puntos, y ahorita regresamos, ok, listo, ahí ya completamos los nueve puntos, fueron en total, ahí los tenemos, muy bien, aquí lo que hacemos es una cadenita para rematar, si, o para cerrar nuestro hilo, y vamos a continuar con el siguiente color, aquí, aquí simplemente, pues lo dejamos un poquito largo, para poder ocultarlo, también, no, este si lo ocultamos, perfecto, uy, perdón, se cayó algo por acá, listo, estos los cortan, y los queman, ahorita, o lo, bueno, los cortan, ahí no hay problema, porque este modelo hay que endurecerlo, ok, ya regresamos, bueno, aquí ya vamos a cambiar de color, y vamos a empezar desde el tercer punto, o sea, saltamos uno, bueno, desde el cuarto, diríamos, saltamos uno, dos, tres, y en este cuarto, si, para que tengan en cuenta, por la hebra de atrás, si, si, aquí lo vamos a ver bien, vamos a verlo bien, uno, dos, tres, y en este cuarto, aquí vamos a ingresar, si, nuestro ganchillo, con un poquito de hebra suelta, porque la vamos a llevar, si, hacemos una cadenita, y volvemos y repetimos la secuencia anterior, pero, también vamos a dar, tres puntos libres, al final, vamos a hacer, dos medios puntos altos, en cada, punto o hebra de atrás, de esta forma, perdón, enlazamos, segundo medio punto alto, enlazamos y pasamos a la siguiente hebra que tenemos, en la de atrás, que sería esta, si, llevando el hilo, y hacemos dos medios puntos altos, uno, y dos, enlazamos y pasamos al siguiente punto, y hacemos dos medios puntos altos, y ya saben que continuamos así, hasta, dejar tres puntos, igual, que acá, ok, ya regresamos, bueno, colegas, aquí ya completamos nuestros puntos, dejamos tres acá, miren, uno, dos, y tres, y acá tenemos, uno, dos, y tres, también, si, ahí se alcanza a ver el otro, tres puntos, vamos a levantar ahorita, la siguiente ronda, hacemos una cadenita, giramos nuestro tejido, si, y aquí es que vamos a cambiar, pues, nuestra forma, del modelo anterior, hacemos solo un punto bajo, aquí, hacemos nuestro primer pick off, de tres cadenas, y cerramos de esta forma, si, perfecto, ahora si vamos a pasar al siguiente punto, con punto bajo, muy sencillo, ah, perdón, y pasamos al siguiente punto, si, con punto bajo, y pick off, de tres cadenas, punto bajo, una, dos, tres cadenas, y cerramos con punto deslizado, sencillo, si, ahí está, saltamos al siguiente punto, con punto bajo, y saltamos al siguiente punto, con punto bajo, y pick off, y así vamos a continuar, hasta completar, todos los puntos, ok, ya regresamos, bueno, aquí ya estamos llegando a la parte final, nos sobró, este último punto, que es donde vamos a hacer el último pick off, miren, ahí está, hacemos punto bajo, y pick off de tres cadenas, y cerramos, muy sencillo, perfecto, voy a hacer una cadenita extra, simplemente para rematar, y soltamos nuestra hebra, y ya nada más, ocultamos nuestro hilo, y bueno, los demás hilos, los vamos cortando, y quemando, en este caso, recuerden que hay que endurecer este modelo, si quieren agregarle, darle un valor extra, pero simplemente le colocan, un accesorio extra, ahorita vamos a ver, el resultado final, de nuestro modelo, bueno, nuestros modelos, bueno, colegas, ahí está el resultado final, de nuestros modelos, ya saben, que si les gustó, no olviden dejarnos un comentario, que es muy importante, y bueno, dejarnos un like, y bueno, ya saben, compartir mucho este video, vamos a ver si, subimos bastante, con este modelito, recuerden pues, que estamos muy cerca, de lograr la meta, y la vamos a superar, gracias a todos ustedes, bendiciones, y nos vemos en el próximo video, espero que, hayan disfrutado de este modelo, muchísimo tanto como yo.